¿Vos crees que el día siempre, por ejemplo, el Charri... Tenemos que madurar, yo creo, por el kirchnerismo que tiene él, pero como actor me parece fantástico, no dejaría de verlo. Por eso, que ver una película... Bueno, yo creo que a veces... Bueno, pero hay que avisar abiertamente. Perdón, creo que a veces... Alberto me gusta como un político... Claro, creo que a veces algunas declaraciones son como muy provocadoras, hay declaraciones que a veces son provocadoras, entonces yo creo que no es quizás por la condición política, sino porque hay mensajes que por ahí a veces son muy dolorosos para la gente. Entonces creo que a veces uno como comunicador tiene que tener una gran responsabilidad por el efecto que sí producís en la gente. Entonces me parece que eso sí hay que tener un poco más de responsabilidad con lo que se dice, porque hay mucha gente que por ahí está sufriendo y no está bueno. Pero bueno, insisto, es libre y está buenísima la libertad. Pero para resumir, por este programa vos después... Por este programa tuve después unos cuantos inconvenientes, sí, pero que, insisto, el tiempo pasa y uno tiene que seguir para adelante. Y bueno, también, ¿quién te dijo que no iba a haber palos en la rueda? Obvio, por supuesto. Nadie, el que diga que no tuvo palos en la rueda... No, el que no arriesga tampoco, uno se queda también en el lugar de confort de siempre, 50 años siendo comerciante en once y no moviéndote de ahí. Creo que tenemos... Yo estaba comiendo, tranquilo, y digo... Están tranquilos, no podías seguir, ¿no? No, que justo Roberto estaba probando el mango. Sí, no, me estoy cuidando. No le estaba robando al mango, sino que lo estaba probando. Estaba probando el mango. No, no había mango, me lo como... Claro. No, me estoy cuidando con una frutita. Voy a hacer pasar a Jime que va a contar el postre. Sí. Ahí está. Ay, voy a contar el tuyo, cuento la mitad. Bueno, me pueden dejar... Qué rico, Jime. No me pueden ver comer, eh. Me encanta, me encanta que coman. Bueno, tenemos... Es un cremoso de chocolate blanco y todas frutas de estación. Y estas son las de... ¿Estas son las de tu casa? De mi huerto. No te lo digo en italiano porque suena fuerte. Qué suerte que tenemos en la oficina de justo que... Todas estas recetas están hechas con productos maravillosos. Te están escupiendo el asado todo el tiempo. No, es terrible. Vos te diga una cosa, me quedo sin laburo, voy a trabajar con vos. Claro. No estaría mal, ¿eh? No. Haciendo vos humor. Sí, ¿no? Te vendría bien. La veo, también la veo como diva. Para que te dejen de querer ver como una persona seria todo el tiempo, que tenés que decir cosas serias. Claro, igual, efectivamente no estoy diciendo tantas cosas serias, no me estaría favoreciendo mucho. Bueno, todas estas recetas están elaboradas con productos maravillosos, marca Día de primera calidad, que conseguís en todas las tiendas a un precio increíble. Y ahorrá también comprando en díaonline.com.ar cada día más cerca. No tengas miedo, Karina, se dice así. No, no, googlealo. Sí, pero no, la...